Somos famosos por la pelota, somos famosos por las mises, pero también somos famosos porque el género de la telenovela rosa se posicionó en el mundo entero con la telenovela venezolana. Venezolano desesperado, hoy por hoy puedo decirte que ha sido el proyecto más importante que he hecho como hombre y como ser humano, más allá de lo profesional. Ser talentoso no es suficiente en este negocio. Ser guapa o guapo no es suficiente en este negocio. Se necesita disciplina, constancia, perseverancia y sobre todo magia. Y con la magia la gente nace o no nace. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo te gustaría que la gente piense o diga de Daniel Ferrer Cubillán cuando ya no estás aquí? Yo quiero ser recordado como un chamo que luchó por sus sueños, que trabajó por sus sueños y que logró vivir de lo que le gustaba hacer. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Pollo graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Hotel Índigo, Miami Brickell. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Colores, Sonidos y Sabores de mi tierra. Yo estoy súper contento con el invitado que tengo el día de hoy porque es una de esas personas que ha demostrado que soñar y alcanzar los sueños es posible. Desde que es chamo se ha dedicado al mundo del entretenimiento, al mundo del espectáculo y actualmente representa una de las agencias que maneja, creo que la mayoría de artistas o el que tiene mayor cantidad de artistas dentro de su agencia, Daniel Ferrer Cubillán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Colores, Sonidos y Sabores de mi tierra. Muchas gracias. ¿Cuándo supiste que el mundo del entretenimiento o de las farándulas te llamaba la atención tanto como para dedicarte a él? Toda mi vida yo creo que no he hecho otra cosa diferente que trabajar en este medio. He trabajado en este negocio desde que soy un niño. Mi tío dirigía una emisora de radio en Maracaibo y de alguna manera siempre veía las actividades que él hacía y organizaba el aniversario y llevaba a los artistas y veía que la gente iba a promocionar sus temas y todo. Creo que él fue de alguna manera un poco un impulsor de esa fascinación. Pero yo creo que uno nace para este negocio sobre todo, el mundo del entretenimiento. Yo creo que tú naces para esto. Y desde muy chico yo me fascinaba con la televisión y he tenido la oportunidad o la bendición de poder haber hecho muchas cosas dentro de esta industria. Entonces, desde niño te puedo decir que no consigo mi vida sin este medio o no la he concebido hasta ahora porque no ha habido otro escenario distinto al mundo del entretenimiento. Y cuando eras chamo, ¿cómo se desarrolló tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Ese desde que ya sabías que querías estar en el mundo del entretenimiento, pero cuando uno es chamo, tú dices, bueno, me toca hacer los juegos o tener los juegos con mis primos o con mis hermanos, que tiene todo el mundo, ¿no? ¿Cómo era tu infancia? Sí, pero tú sabes que yo siempre estuve muy inclinado a todo lo que tenía que ver con este cuento. Por ejemplo, nosotros jugábamos y hacemos un programa de televisión y yo era el presentador del programa de televisión, por ejemplo. Y en los juegos o en las actividades me acuerdo que el tema del deporte nunca fue muy fuerte, debo confesarlo. Por ejemplo, me metieron en natación y mi mamá decía que el entrenador corría detrás de mí para que yo me lanzara a la piscina, porque no me gustaba. Dijeron que íbamos a... me inscribieron en béisbol y yo quería estar en las gradas. Pues me gustaba ver el juego, pero no me gustaba jugar, me parecía un fastidio la corredera. Aburrido, bater una pelota y perseguir ahí. Eso, me parecía terrible, ¿no? Entonces, yo sabía que ese tema no iba a ser... no era mi fortaleza. Jugar fútbol me gustaba, pero solamente ser el portero. Porque me parece la parte más divertida. Eso de estar corriendo ahí... no. Echábamos jugaba al escondido, jugaba a... Todos estaban los juegos de mano, me encantaban... los juegos de mano no, los juegos de mesa. Me gustaba mucho el monopolio, el reto del conocimiento, el desafío del saber, todas estas cosas. Jugábamos... de niño recuerdo que me encantaban también los carritos a control remoto. Ajá. El nico. Sí, el nico. El nico, es verdad. Recuerdo que una vez me regalaron una patrulla control remoto. Y ese regalo fue para mí muy, muy particular. Y qué sabores, ¿sabes qué? Alrededor de la mesa, soy del tipo de persona que cree que es donde pasan los momentos más felices, donde se cierran los negocios, los contratos. ¿Qué sabores están presentes en tu memoria? Que si yo te digo ahorita, te va a servir aquí un plato de tal comida, te hace volar a la infancia. De esa infancia vivida en Maracaibo. Mira, los pastelitos, las arepas, las arepas de mi mamá son insuperables. La pasta que hace mi abuela. Mi abuela hace una pasta con carne buenísima. Oye, mi abuela hace una cosa que eso es mi infancia total. Y es unos... En Maracucho serían papitas de yuca. Papitas de yuca. Sí, para explicar sería como una especie de bollitos, pero son hechos de la masa de yuca y relleno de queso. Y mi abuela tenía, era como un moledor, donde ella metía la yuca y ella misma la amasaba y no sé qué cuento. Entonces, ver a mi abuela en esa imagen es una cosa que automáticamente me hace viajar a la infancia. Y estás en uno de los estados donde siempre ustedes escuchan gaita, pero nosotros, el resto del país, la escucha solo en diciembre. ¿Qué música se escuchaba en tu casa cuando tú no tenías la potestad de decir, bueno, yo quiero escuchar tal cosa? O sea, no, era tu familia, tu mamá, tu abuela o las personas mayores las que seleccionaban la música. ¿Qué se escuchaba cuando tú eras chamo en tu casa? Mira, hoy por hoy sigue siendo lo mismo. O sea, la gaita la escuchan todo el año. De enero a diciembre. Es decir, allá no es con qué temporada gaitera. Sobre todo porque este tío que te habló, mi tío Reinaldo, él dirigía esa emisora desde ese entonces. Y era la emisora que, de alguna manera, desarrollaba todas las actividades de los gaiteros en la región. Quienes hacían la bajada de la Virgen. De hecho, mi tío es el fundador del grupo Los Chiquinquireños, que es este grupo donde están todos los solistas emblemáticos de la gaita. Y año tras año graban un disco que es en homenaje a la Virgen. Él fue el fundador de este grupo. Entonces, todo el año escuchamos gaita. Fuera de esa música, lo que pasa es que creo que la repetían tanto y todo el tiempo que terminé amando esa música. Entonces, a mí me gustan Los Ángeles Negros, Los Terrícolas, Leodán, Leonardo Fabio, José Luis Rodríguez. Una música muy distinta a la que se debería hacer contemporánea para ti. Claro. Sí, y escuchábamos a Luis Silva, Reinaldo Armas también, que eran venezolanos, Vicente Fernández. Yo canto terrible y, por ejemplo, mis tíos disfrutan escucharme cantar Vicente Fernández. ¿Qué tal? Y es una cosa que todas esas músicas... Se te dan las rancheras. Bueno, de alguna manera canto con pasión, no con afinación, pero canto. Está muy bien. Y yo digo que hay algo que es muy importante en nuestra vida, que son los colores, los paisajes, que se nos quedan grabados en la memoria. Para un caraqueño, el Ávila es algo impresionante. ¿Qué tatuaje tienes tú en la memoria de algún paisaje de esa tierra que siempre nos han enseñado que cuando uno pasa el puente de Maracaibo, tú sientes una emoción muy grande? ¿Qué tatuaje tienes en la memoria? La verdad es que suena muy dramático, pero es real. O sea, uno pasa el puente y uno se emociona, a uno se le hace el nudo en la garganta. O sea, yo tengo la fortuna que mi apartamento en Venezuela, en Maracaibo, tiene vista al lago y yo creo que lo que me motivó a comprarlo en su momento fue eso. O sea, el despertar todos los días y ver ese lugar es impresionante porque es un lugar que te conecta con lo que tú eres, te conecta con tu esencia. Y además son imágenes que se quedan para la vida porque tengo ya tantos años viviendo fuera de Venezuela que son imágenes que atesoras. Viajando con las obras de teatro me tocó recorrer el país muchísimas veces y puedo decir que también me quedo con los medianos de coro, también me quedo con los roques, también me quedo con la vista en la llovizna cuando iba a Puerto Ordaz. Me quedo con tantas, o sea, es que Venezuela es un paisaje, Venezuela es ese paraíso que construyó Dios, que parece que fue hecho a manos porque tienes un paisaje extraordinario en cualquier rincón del país. En cada región, sí. Entonces es imposible no tener eso siempre y esa conexión, eso se queda en el corazón porque no importa además la cantidad de tiempo que puedas llevar fuera del país, siempre vas asociando y conforme vas viviendo, vas experimentando, vas conociendo nuevos lugares, pero hay un proceso de asociarlo también con esos sitios donde fuiste feliz o esos sitios que te recuerdan de donde vienes. Tal cual, y hablaste cuando te pregunté sobre tu infancia y sobre lo que jugabas, hablaste de un tío que tenía una emisora de radio que podríamos decir que fue quien te motivó o quien te inspiró. Cuando llega ese gusanito que quizás sembró tu tío con el tema de la emisora de radio, de llevar talentos a Maracaibo, de representar, y todo esto lo sé también por haber leído el Anti-Manager, el libro donde narras parte de tu vida y parte de tu intento de representar, no el intento, yo creo que es la tarea de representar a nuestros artistas y exponerlos al mundo entero. Entonces, ¿cuándo nace ese gusanito de decir, me quiero ir, llamar a Maracaibo no es el lugar, me quiero ir a Caracas a experimentar y a probar suerte? ¿Y cómo se dio ese proceso? Tú sabes que hay una cosa que me acabas de preguntar y me genera cierta nostalgia, es el tema de cuándo nace esa necesidad de representar a artistas y ponerlos en el GPS mundial. Tú sabes que siempre fui un admirador de la televisión venezolana, un apasionado por la televisión venezolana. Veía los programas, las telenovelas, nuestros artistas, todo lo que ellos hicieron y lo que representaron y cómo pusieron nuestros productos en el mundo entero. Y eso me hizo a mí desarrollar una pasión y un amor por la gente que es nuestro país. Y yo creo que la primera convicción que yo tenía era poder producir espectáculos en mi país con esos actores que hicieron la época de oro, la telenovela, por ejemplo. Y después vino a representarlos. Y ahora que tengo la oportunidad de manejar sus carreras y que algunos de ellos hemos podido llevarlos a un escenario internacional de nuevo después de años sin estar activos comercialmente. Yo creo que es de las satisfacciones más grandes que me llevo en la vida. Y no por lo económico, no por... Te juro que no es por ego ni siquiera. Es por saber que le estoy devolviendo un poquito de lo mucho que ellos hicieron por nuestro país. Qué bonito eso. Porque creo que se nos olvida que definitivamente sin ellos no hubiéramos tenido la trascendencia que nosotros tuvimos en el mundo entero. Somos famosos por la pelota, somos famosos por las minces, pero también somos famosos porque el género de la telenovela rosa se posicionó en el mundo entero con la telenovela venezolana. Tal cual. Así es. Y cuando te inspiras para decirle a tu mamá, me voy a Caracas a perseguir un sueño, porque no es solamente el hecho de representar artistas. Tú llegas a representar artistas más adelante, pero también tuviste un coqueteo o una cercanía con las cámaras de televisión. Hacer programas de televisión y actuar en programas de televisión. Y aparte de eso, escribir para la televisión. O sea, tienes como que todos los elementos necesarios para sacar un proyecto adelante. Pero cuando dices, me voy a Caracas, mamá. O sea, mi sueño es estar en la capital, que es donde se produce esa televisión que tú admirabas. Es que soy un apasionado por este negocio, Franklin. Entonces, la realidad es que eso vino desde que empecé a hacer televisión en Maracaibo. Yo empecé y de alguna manera fui un poco... Yo iba un poco adelantado a mi edad. Yo no sé si eso es una ventaja o una desventaja. Pero yo tenía 14 años y ya yo producía y presentaba mi programa de televisión en el Canal 11, el Zulia. Entonces, de allí vino otras cosas. De allí vino mi primera oportunidad de ir a Caracas. A los 19 años, pues conocí a una persona en Maracaibo, que fue a un evento, un premio, allí me conoció. Le dije, mira, yo quiero hacer un casting y yo quiero irme a Caracas, yo quiero trabajar en Radio Caracas, yo quiero trabajar en Benevisión, quiero tener estas ganas, esta pasión. Y sobre todo tenía la inocencia de que lo hacías con el desparpajo de que lo que estabas era buscando tus sueños. Exacto. Entonces, creo que eso fue bien recibido en su momento por José Antonio Méndez, que fue quien me dio mi primera oportunidad. Me llevó a Laura Visconti, que se hacían con toda el alma. Luego José Simón Escalona me llevó a Radio Caracas. Hicimos otros proyectos en Radio Caracas, que fue una gran oportunidad para mí. Mi mamá se entera porque yo le dije, mira, me voy a Caracas porque me voy a trabajar. Y me dice, ¿cómo así? Yo tenía 18, apenas 19. Y me dice, no, 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 mientras tú vivas en esta casa. Pues ya no voy a vivir en esta casa. Yo me voy en busca de mis sueños. Pero muy dramática esa decisión. Bueno, siempre ha sido dramático, la verdad. O sea, yo debo confesar que eso sí es parte de mis virtudes. De tu ADN. Sí, sí, sí. Y pues le dije, y lo vieron en el periódico, porque salió Zuliano, llega a RCTV. Y allí en Arranco, pues me ingresó el canal. Y fue una bonita experiencia. Creo que el haber hecho tantas cosas en el medio me hace entender el medio de otra manera. Definitivamente, si me preguntas qué me gustaría y qué no me gustaría volver a hacer dentro de esta industria, te diría que la actuación definitivamente no es lo mío. Lo viví, lo experimenté, me encantó, fue una maravillosa oportunidad. Lo veo de vez en cuando o me encuentro imágenes de vez en cuando y digo, de verdad yo hacía eso. De verdad a mi jefe le gustaba eso. Y debo confesar que todo fue una gran experiencia. El escribir, por ejemplo. Cuando llegué a Radio Caracas yo tenía 19 años y la última telenovela juvenil que hizo el canal fue de mi autoría, que fue de pura pinta. Y para mí fue una bendición porque había gente que tenía 10, 15, 20 años esperando la oportunidad de su vida para escribir un proyecto y que Radio Caracas creyera en mí, que José Simón Escalona creyera en mí. Fue una cosa para mí extraordinaria porque además me permitió crecer, me permitió tomar nuevos rumbos y nuevos horizontes y entender además que estaba en un canal que creía en la juventud de Venezuela. ¿Y cuándo ocurre, Daniel, el switch de pasar de ser el escritor para un canal de televisión, de haber actuado, que dices que ves ahorita la serie y tú dices, ¿cómo le puede haber gustado esto? Sobre todo porque José Simón me quería poner de maracucho en todo. Él decía que yo iba a ser maracucho en todo. Pero es que eres el maracucho y el acento me imagino que lo tenías más marcado. No, el acento era muy, muy marcado. Y yo tenía una profesora que me decía, a ver, Daniel, Felicia creo que se llamaba en el Celar, creo que era una que se llamaba en Caracas. Y ella me decía, tienes que elegir o hablas muy maracucho o hablas muy rápido, pero las dos no puedes. Y creo que te quedaste hablando muy rápido. Quedo hablando muy rápido, pero ya no tengo acento maracucho. Pero eso es automático. Yo hablo con un maracucho y entro en roaming. Eso es automático. Escucho el cantito y dices, ¿qué pasó? Eso es instantáneo. Es que uno vuelve a la raíz, pero a lo que quería llegar era, ¿quién fue la primera persona que tú dices, te voy a representar? Quiero representarte y que la gente, cuando te quiera contactar, digan, llama a mi manager, que serías tú en ese caso. Sí, mira, todo se dio de una manera fortuita y fue Roxana Díaz. Por eso tengo ese amor, esa conexión, esa fascinación, esa cosa que tenemos Roxana y yo. Es porque ella fue la primera persona a la que empecé a representar hace como 10 años aproximadamente. Coincidimos en un avión, en un vuelo, la invité para ir a un evento. En el evento eran varias actrices reunidas. La prensa, cuando llegamos a Porto Ardás, decía, noche de divas en Porto Ardás. Y ella me dijo, ay, esto puede ser una buena idea. Y de allí surgió la idea. Empecé a representar talentos en Venezuela, a ellas, a Carolina, a Ilda Branz, a Juliette Lima, a la maracucha de la bomba. Y, pues, de ahí surgió. Con ello empecé a producir proyectos teatrales. Empezamos a hacer cosas muy interesantes. Hicimos las divas de Venezuela, que convertimos eso en una marca. Gracias a un texto de Indira Páez, que se llamaba Mujeres de Par en Par. Yo decidí llamarlo Divinas. Terminamos teniendo la línea de mensajería de Texto en Benevisión, los zapatos de María Pizola, las divas de Didi Jean. Terminamos haciendo todo un branding de lo que era el proyecto. Y terminas siendo Divinas también fuera, porque la llevas a México también cuando tu panorama cambia, cuando te toca irte del país. Pero yo creo que tú hiciste algo, Daniel, muy interesante. Porque en la época donde Venezuela estaba como más decepcionada o más triste por toda la situación país que se estaba viviendo, tú empiezas a girar por el país con una cantidad de artistas importantes a decirle a ellos, venezolanos desesperados, Disney y Suela, y un montón de cosas que por lo menos les hacían sentirse felices. Y eso es digno de admirar, porque intentabas entretener al venezolano cuando estaba en los momentos más difíciles. ¿Cómo llega eso a tu vida? Mira, venezolanos desesperados definitivamente fue un antes y un después en mi vida. O sea, venezolanos desesperados, hoy por hoy puedo decirte que ha sido el proyecto más importante que he hecho como hombre y como ser humano, más allá de lo profesional. Primero que nació de una manera muy particular. Nosotros escribimos, contratamos a alguien para escribir la obra, mejor dicho. Cuando llega el texto, me dice el que era entonces el director Javier Vidal, no me convence mucho, Daniel Querido. Los actores no estaban convencidos. Y le digo, bueno, ¿será que escribo yo? Ya teníamos lista programada la gira. Yo no había escrito nada para teatro nunca y empecé a escribir los monólogos. Yo tenía la idea que fueran monólogos de venezolanos que contaban su historia de cómo les iba en el país, por qué deciden irse de Venezuela, cómo les va en el exterior y en algunos casos por qué deciden volver. Y que junto a ese conglomerado de monólogos formaran un espectáculo aislado por temas emblemáticos llamados venezolanos desesperados. Y en efecto así fue. Terminé escribiendo yo la obra. En una semana escribí venezolanos desesperados. Los actores pusieron mucho de su parte, mucho de su esencia para lograr estos textos. Y estrenamos con triple función agotada en Maracaibo. Y ese día, primero además, ese día no se me va a olvidar porque es la primera vez en la vida que mi abuela iba al teatro. Imagino la emoción que puede haber sentido tu abuela en ese momento, ¿no? Sí, pero tú sabes que además llevar a una señora de ochenta y tantos años al teatro por primera vez, verla a ella sentada en primera fila es de esas imágenes que voy a atesorar para la vida entera. Yo creo que eso es parte de lo que hace tan especial venezolanos desesperados en mi vida. Se convirtió en un fenómeno la obra. Sobre todo en un fenómeno porque la gente se identificó con las historias. La gente se identificó con el sentir de los textos. No juzgábamos, no hacíamos política. Mostrábamos, era la esencia del venezolano, su duda, su incertidumbre, su pasión, su amor, sus ganas de quedarse en el país. Pero todo el escenario que era tan complejo que impedía que eso ocurriera. Terminamos girando por Venezuela y por muchísimos países. Y esa experiencia de ver al público de pie al final de cada función, esa experiencia de que la gente al final me esperara a mí, me dijera, chamo, sabes que después de ver tu obra yo no me puedo ir. Eso era, de verdad que era, era impresionante. Venezolanos desesperados, entonces le inyectaba a las personas un poquito de esperanza. Sí, siempre quise que fuera esperanza lo que se le motivara. Y sobre todo no juzgar. No juzgábamos a los que se quedaban, no juzgábamos a los que se iban y no juzgábamos a los que querían volver. Es súper interesante, ¿no? Ahora tienes un roster de más de 70 artistas, si no me equivoco. Sí, va a decir. Y tienes a personalidades que creo que todos hemos admirado. Para empezar, tienes a la señora Lupita Ferrer, que es la dama, o sea, es la reina del drama y de la telenovela rosa en Venezuela y creo que en el mundo. Porque nadie, Lupita Ferrer no puede pasar desapercibido para nadie y se está convirtiendo ahora en un fenómeno en las redes sociales porque está volviendo a decirle a la gente, aquí estoy. Sigo estando presente y sigo vigente. ¿Qué admiras de cada uno de los talentos que tienes allí? Porque en su mayoría son personas que has admirado, ¿no? Sí, mira, para mí es un gran compromiso porque además el trabajo como manager siento que lo hacemos de una manera diferente en Hispano Medios. Es un trabajo de acompañamiento donde buscamos al talento y lo vemos como un producto y vemos cómo poder hacer cosas que vayan en función de lograr oportunidades para ello. Hablar de cada uno sería imposible, sería muy extenso, pero puedo decirte particularmente en el caso de Lupita, acaba de entrar con nosotros hace un par de meses y para mí es un gran honor y un gran privilegio porque es la referencia viviente más importante que existe de la telenovela Rosa. Y yo siento que en lo que estamos logrando ahorita con Lupita, potencializando sus redes, con su aniversario que viene muy pronto, el aniversario de los 60 años de carrera artística de la Drama Queen y con otros proyectos que se irán anunciando, vamos a rendirle un tributo en vida, un homenaje en vida, a realzar la carrera de una mujer que llegó a Hollywood, que llegó a Broadway, que protagonizó en el mundo entero, que protagonizó con Mario Morena Cantinflas, que puso el nombre de Venezuela en el mundo entero y saber que yo puedo devolverle a mi país un granito de pasión, de amor, de admiración, de satisfacción. Al reconocer a una mujer que le ha dado tanto al país, me hace sentir que vamos por buen camino, que vamos intentando hacer las cosas bien. ¿Cuál es el mayor reto que se enfrenta un representante de artistas? Porque cuando he tenido aquí a los artistas y les he preguntado por el ego, la mayoría de ellos dicen que lo tienen bien domado, que bueno, lo tengo bien controlado, para mí no es un problema el ego, pero sabes que cuando llegan los momentos de negociación, de casting y todo esto, creo que sí hay un poquito de esto, del ego de querer o no querer hacer un casting, porque yo tengo una trayectoria. ¿Cómo lidias con cada uno de los talentos o cuál es tu secreto como manager para satisfacerlos a todos a ellos y que todos tengan el mejor valor posible ante las oportunidades que se le presenten? Mira, hacerles entender que el mundo ya cambió y eso es importante que se entienda, es decir, la industria del entretenimiento ya no es la misma. Entonces, eso de que yo vendía novelas en 100 países, yo hice esto, yo protagonizaba, yo antagonizaba, todo eso no quiere decir que ya no sea importante, sigue siendo importante, pero ya pasó. Y si quieres seguir siendo parte de esta industria, si quieres seguir vigente en esta industria, hay otros códigos que hay que trabajar ahora. Yo siempre he dicho que lo diva se muestra sobre el escenario, sobre las tablas, y no en tu actitud, no en ser hostil, no en ser arrogante, no en tus exigencias, sino en hacer un casting extraordinario y hacer que las cosas se enrumben para que se logre la oportunidad. Ser talentoso no es suficiente en este negocio. Ser guapa o guapo no es suficiente en este negocio. Se necesita disciplina, constancia, perseverancia y sobre todo magia. Y con la magia la gente nace o no nace. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Tratamos de enrumbar esas oportunidades para el talento y hacerle ver la realidad, hacerle ver cuáles son sus escenarios, cuáles son los panoramas y sobre todo una de las políticas que hemos implementado en Hispano Medio que ha funcionado mucho es hacerle sentir al talento que tienen un aliado para poder lograr nuevas oportunidades en su carrera. Hoy por hoy tenemos oficina física en cuatro países, Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos. Y te puedo decir que gracias a un equipo gigante, somos más de 20 personas en Hispano Medio, es posible mantener el roster que tenemos que llevamos más de 100 nombres de diferentes nacionalidades. O sea, no es una tarea sencilla. Pero se hace un trabajo de acompañamiento y los hacemos sentir en libertad. Nuestro talento está con nosotros porque quiere estar, no porque tienen un contrato que los obliga y los penaliza si se quieren ir. Sí tienen un contrato, pero están en el tiempo que deben estar porque creemos que debe ser como los noviazgos. Tú estás con alguien porque te gusta esa persona, no porque estás obligado a estar con esa persona. ¿Dónde se forja, Daniel, el carácter para tener el temple de decirle a un artista no quedaste en este casting porque superas la edad o porque no estás en el rango que te necesitan o porque no eres lo bella que necesitan o ya no estás tan vigente? ¿Dónde se logra eso? Porque es bien difícil. Es muy difícil, sobre todo porque ya eres la susceptibilidad de la gente. Y particularmente los artistas son mucho más susceptibles porque trabajan con el arte, tienen esa esencia, esa vena dramática, ese tema, ¿no? Trato de hacerlo con respeto, trato de hacerlo con la mayor sutileza. ¿Pero dónde forjaste ese carácter para poder hacerlo? Mira, yo creo que es lo mejor de los dos mundos y lo mejor de los dos mundos es mi mamá y mi papá. Yo creo que tengo la contundencia y la fortaleza que tiene mi mamá y sonará muy petulante, pero creo que tengo un poco del encanto de mi papá. Y esa mezcla, creo que es la que hace que de alguna manera pueda tener las palabras adecuadas en ocasiones para poder abordar el talento y decirle, mira, esta es la realidad. Y yo creo que mientras que tú hables con respeto, la gente lo va a percibir. Si se molestan o no se molestan, eso es problema de la otra persona. Pero mientras tú hables con respeto, no tienes por qué ofender a nadie. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo te gustaría que la gente piense o diga de Daniel Ferrer Cubillán cuando ya no estás aquí? Qué interesante. Mira, quiero que me recuerden como un hombre que fue insistente y persistente por lograr sus sueños. Yo no quiero ser un ejemplo para nadie, pero sé que la carrera que he construido y el tiempo que llevo trabajando ha servido, puede servir de referencia para alguien. Y eso me hace sentir a gusto y me hace sentir que debo hacer las cosas mejor cada día. Hace un par de años, o hace unos años cuando nacieron mis sobrinas que tienen 12 y 8 años, 9 años, 12, no 15, ya va a cumplir uno, 15 y 10 años. Ellas marcaron un precedente en mi vida porque su nacimiento me obligó a convertirme en un mejor hombre, en un mejor ser humano, en ser mucho más responsable conmigo mismo, con las acciones, porque hay una realidad y es que en ocasiones me ha ganado la pasión, en ocasiones me ha ganado las ganas. Y lo que yo cuento en el libro del Anti-Manager no es más que parte de mi recorrido por este negocio, me ha pasado casi mil situaciones y eso es lo que yo comparto. Entonces, yo quiero ser recordado como un chamo que luchó por sus sueños, que trabajó por sus sueños y que logró vivir de lo que le gustaba hacer, que esa creo que debe ser una de las mayores pasiones y de los mayores privilegios de la vida. ¿Sabes qué? Cuando nos vamos de nuestro país, como quizás es tu caso, que igual puedes regresar y puedes seguir haciendo cosas en Venezuela, pero tienes base en México, Colombia, Estados Unidos y también en Venezuela con las oficinas, siempre estamos haciendo algo por nuestro país, dejando el nombre de Venezuela bien en alto, siendo responsable, siendo honesto, trabajando fuertemente por alcanzar nuestros sueños. ¿qué sientes tú que estás haciendo para regresarle un poquito a Venezuela esa gloria de ser la número uno en exportación de dramáticos con un talento extraordinario que era reconocido a nivel mundial y que ahora Venezuela no está produciendo eso, pero que tú, con el trabajo que estás haciendo con la agencia, puedes lograr algo interesante. ¿Qué estás haciendo para honrar eso que tú dijiste de admirar a los artistas desde que las echamos? Bueno, lo primero es reconocer su trabajo, buscar oportunidades para nuestros talentos, pero fundamentalmente, Franklin, debo decirte que mi objetivo profesional y mi próximo objetivo profesional es producir ficción y producir ficción a gran escala, producir dramatizados y que vuelva a la industria de la telenovela rosa. Para mí, el tema de trazar sueños y metas es como parte de mi alimento de vida. Hoy por hoy puedo decirte que a mis 35 años soy un hombre sumamente afortunado de no solo vivir de lo que me gusta hacer, sino también que he ido persiguiendo cada uno de los sueños y he podido lograr mis sueños. Yo estoy convencido que el regreso de la ficción en Venezuela va a ser una realidad, que voy a ser parte de esa realidad, porque estamos trabajando en función de eso. Ahora con la productora y mis panomedios estamos haciendo proyectos con nuestros propios talentos, proyectos para plataformas y canales muy grandes y muy importantes y mi objetivo siempre va a poder ser tener a mi país en el GPS, tener a mis talentos activos y trabajando, no solo los venezolanos, sino los que hemos ido adoptando y los que me han adoptado también como suyo, como el caso de México. Pero definitivamente el poder producir ficción es uno de mis próximos pasos en los que ya estamos trabajando. Por ejemplo, la realización de una bioserie para una de las figuras más importantes de la televisión venezolana es uno de los proyectos que ya estamos desarrollando y así muchas otras cosas, pero estoy seguro que eso no solamente le va a generar la satisfacción al talento, sino la satisfacción al país de poder ver las historias de las figuras que hicieron la pantalla y poder ver de alguna manera cómo se realza el trabajo de la gente que durante décadas nos regalaron su arte a través de las pantallas y del cine y del teatro en Venezuela. Creo que tienes un corazón que es digno de admirar porque haces algo que no mucha gente hace y es honrar a esas personas que dieron tanto como yo siempre se lo digo a mis invitados he tenido personas que forman parte de un inventario tan bonito de la telenovela o de la televisión venezolana porque no eran simplemente actores sino también han sido presentadores han estado en la radio entonces forman parte de ese inventario bonito y tú te has dedicado a eso a honrar ese talento porque tienes a Roxana Díaz a Hilda Brands a la señora Lupita Ferrer que es una de las grandes a Elba Escobar gente que nos regaló tanto de su vida y eso es digno de aplaudir Daniel si yo te digo tú que ahorita tienes 100 personas dentro del roster más de 100 personas en el roster que estás representando si te digo te toca presentarles a esas personas que no conocen Venezuela tu país de qué forma lo harías seleccionando un plato un paisaje y una canción que les diga esto es Venezuela un plato sería una arepa de Reina Pepe soy arepa logra pero de entrada unos pequeñitos con salsa tartra luego la arepa de Reina Pepeada con papelón puede ser no me gusta mucho la combinación pero está bien pero papelón con limón papelón con limón de bebida y de postre yo creo que le pondríamos allí unos bocadillos de estos de guayaba o de los que venden en Maracaibo de dulce de leche con de coco con leche buenísimo por cierto yo creo que algo como eso de repente no es lo más simbólico lo más representativo como el pabellón pero una reina pepeada siempre va a ser una reina pepeada tal cual siempre te va a dejar bien parado en cuanto a a la música a la música que estaría escuchando la gente mientras se está comiendo esa reina pepeada y después pasa el papelón con limón y todo eso mira la canción esta que siempre ponen en mi Venezuela la de que llevo tu luz y tu arroz Venezuela es un temazo y además eso te revuelve la emoción te revuelve la nostalgia y te dan las ganas te sientes así como pavo real grandote y orgulloso del país esa es una canción que creo que es emblemática y que además todo venezolano que escucha ese tema se le hace ahí el nudito en la garganta como el maracucho y uno se emociona con esas canciones tal cual y frente a qué paisaje dejarías que la persona disfrute de eso mira definitivamente y siendo siendo objetivos ese desayuno y esa arepita de reina pepeada podría ser en una mesita ahí a orillas del mar viendo los roques por ejemplo sencillamente humildemente ¿qué significa Daniel para ti el éxito? algo que de las personas a las que tú representas han alcanzado en sus diferentes versiones porque para cada persona el éxito es una cosa totalmente distinta ¿para ti qué significa el éxito? el éxito para mí es poder vivir de lo que te gusta hacer el éxito es poder acostarte en paz el éxito es saber que nada de lo que has hecho o lo que has logrado hasta el momento ha sido buscando cercenar o perjudicar o dañar a alguien más el éxito es la convicción y la pasión de saber qué has logrado las oportunidades que mereces que quieres y que has buscado y que han rendido el fruto el éxito es no dejar de insistir porque no importa además si el resultado es el deseado lo importante es persistir insistir resistir y que Dios te depare el destino y que Dios te depare los objetivos que realmente tiene para ti porque al final del camino la realidad es que él siempre nos va a llevar a donde debemos estar solo que tardamos mucho tiempo en entender que definitivamente la prioridad es su voluntad y no la nuestra claro Daniel yo estoy inmensamente agradecido de que ese muchacho que creció escuchando la gaita porque su tío era fundador de uno de los grupos más emblemáticos de Maracaibo que soñaba con estar en la televisión o con conocer a esas estrellas de la televisión y que logró su sueño y que ahora representa más de 100 personas me ha abierto su corazón para conocer un poco más de su vida y conocer ese corazón que le gusta honrar y cuando tú honras creo que recibes muchísimas muchísimas cosas de vuelta porque la honra trae consigo agradecimiento y trae muchísimas cosas por eso yo quiero agradecerte esta entrevista con unos regalos y es que la gente de Millaco Oral te envía un gift card para que disfrutes del mejor sushi que hay en la ciudad de Oral que también tiene fusión peruana y no solamente tienen comida de mar porque hay personas que no les gusta la comida del mar a mí me gusta la comida del mar pero mis panas de Millaco son maravillosas este es un lugar que me encanta ir además que me hacen esos son particulares porque me hacen hasta sushi sin sushi sin pescado sin pescado mejor dicho y el pollo teriyaki es muy bueno por cierto que bien también aparte de los colores sonidos y sabores hay aromas que siempre nos recuerdan Venezuela es por eso que la gente de Terra Mater Estudio te envía una vela para que tengas presente nuestro país y esto huele a maracaibo en cualquier momento podría oler a maracaibo te podría llevar a algún rincón de maracaibo quizás ahora que huele también te entrego el tricolor el tricolor en algo que huele como el perfume que utiliza mi abuela en mi teabuela bueno eso es maracaibo eso es maracaibo eso es maracaibo y te entrego aquí el tricolor el tricolor en chocolate que hace la gente de Nao Artisan Bar que ha hecho esto para que se lleve la bandera nuestros tres colores emblemáticos que nos representan en todo el mundo pero el sabor del cacao venezolano es único definitivamente mira esta bandera me la llevo acá para el estómago ahora como al chocolate pero esta bandera siempre la tengo en el corazón que bien esta bandera que me identifica como hombre como ser humano para la vida siempre llevo el amarillo azul y rojo Daniel muchas gracias por esta entrevista los colores sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por la Francia Joyería Miyako Doral cocina japonesa con un toque peruano pollo graduado el que más sabe hotel índigo Miami Brickell con un toque peruano 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 con un toque peruano